de la vergüenza y recupera tu sonrisa. Implant Dental Utah ofrece la más alta tecnología en implantes dentales, diseño de sonrisa, extracciones, limpiezas y todos los servicios odontológicos que necesitas, incluyendo citas de emergencia el mismo día. Búscanos en Facebook para que vean 200 de clientes satisfechos. Te convencerás que el Dr. Richard Schultz y su equipo te tratarán con el mayor cuidado y profesionalismo. Implant Dental Utah te ayuda a recuperar tu sonrisa, tu autoestima y tu seguridad. Somos la clínica dental de implantes más barata del estado de Utah. Ven a comprobarlo. Contamos con planes de pago mensuales. No revisamos tu crédito. Llama en este momento para pedir una cita. 385-222-4264. Primeros 10 clientes en llamar recibirán rayos X y la primer consulta gratis. Solo si mencionas que lo viste aquí en Facebook. El Dr. Richard y todo su personal hablan español, así que no esperes más. 385-222-4264. 385-222-4264. Llama ahora mismo. 385-222-4264. Recuerda que tu salud bucal y tu sonrisa son muy importantes. Implant Dental Utah.